Gatosaurio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso, deja tu manita arriba 1, 2, 3, hey ¿Cómo están Gatosaurio? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Hoy me encuentro con Mini Marvin porque vamos a estar jugando Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Córreme de Marvin, no, 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 está detrás de mí Oye avisa mi gato, me espanté, me espanté por completo Córreme de Marvin, no podemos saltar las cosas, no podemos atravesar nada gato Así que esto va a estar difícil, por ahí lo dicen Nos estamos enfrentando a Ronald el payaso del gran y épico hamburguesería de McDonald's Y debemos que intentar escapar, necesitamos una pistola Mini Marvin Necesitamos llaves, pistolas, necesitamos hachas y todo Mira, mira, aquí hay una llave, agarro una llave, tengo una llave Mini Marvin Necesitamos otra más, otra llave más Mini Marvin, una gris Ok, ok, arriba, arriba, arriba Aquí voy a buscar Arriba Vamos a buscar Sí, sí, sí No, aquí necesitamos una TNT No me lo creo No, no podemos ir a ningún lado Mira, mira, cerramos la puerta, bueno no, si no nos vamos a quedar encerrados Y vamos a intentar escapar de este payasote Mini Marvin Tenemos dos oportunidades Este minijuego y... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ahí viene Cuida, no, 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 no Ven, aquí tienes escaleras Atrás Uy, te fuiste para allá Ok, yo subí Ay no, se necesita TNT Encontré, encontré un, un este, un taladro Mini Marvin Bien, 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 gato ese, también lo necesitamos, eh Ok, ok, ok Yo tengo un taladro Ya, ya usé la llave Así que... ¿No? ¿Ronald? ¿No? Tengo una llave, tengo una llave, gato Mini Marvin Me quiere... Cuidado, Mini Marvin No, 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 gato ¿Qué hiciste? ¡Ey! 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 A mí me quería seguir Mini Marvin Primero yo sobrevivo Y luego tú Puede ser Ahora me sigue a mí Ahora necesitamos una, una llave, gato No llave de llave Sino una llave... Una llave de... Herramienta, ¿no? De herramienta Ok, ok Sí, sí, sí Ok, está ahí cerrado Tengo un taladro Necesitamos martillo ¿Qué haces? Aquí está, aquí está el gato Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Casi te agarra, casi te agarra, amigo Ten cuidado, gato ¿Dónde ocuparé el taladro, Mini Marvin? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Aquí, aquí hay algo Necesitamos una llave ¿Quién tiene esa llave inglesa? ¿Quién no la está dando? ¿Quién no está dando la llave? No sé, pero sí Alguien la ha de tener, ¿eh? ¿Por qué? Ok, ok Encontré un lugar donde no habíamos ido Mini Marvin Estoy en la cocina Ok Tengo una llave amarilla Una llave gris Una llave gris Una llave amarilla No, una gris No tengo Una gris Esta llave gris es muy importante, ¿eh? Ya me han aparecido en dos puertas Que la necesitamos, Mini Marvin Ok Yo voy a tratar de buscar Dónde pongo esta llave amarilla Y me pongo a buscar la llave gris Aunque Oh, no Otra, otra gris Al gato Es verdad Creo que es muy importante la gris Ah, ok, ok Encontraste otra cosa con gris Sí, sí, sí Claro Ahí viene el Ronald Voy a subir allá arriba A ver si hay algo No podemos subir, gato Ah Bueno, voy a ir para este lado A ver si puedo hacer algo con mi taladro Porque yo tengo un taladro En Mini Marvin A ver Hay cajitas de luz, ¿eh, gato? Sí, ya vieron Aquí Aquí, aquí Sí, sí Encontré Sí, sí Bien, bien, bien Ok, aquí está uno Buscando la puerta amarilla Acá hay uno Espantado Encontré No, encontré una espada de Star Wars ¿Para qué quiero esto? No puede ser como de Star Wars, gato Sí, sí, sí De veras No me sirve para nada ¿De poder dar al Ronald? Yo tengo una TNT Tengo una TNT, gato Ok, la TNT estaba acá arriba A Mini Marvin Ven a la zona Uy, uy Uy, uy Pero en cuáles escaleras Hay dos escaleras ¿En cuál la ponemos? Acá, acá, acá Acá, la de arriba Las principales Son las últimas Ven, 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 ven Ok Eh, ¿dónde está? Estoy aquí en las escaleras principales Tengo un martillo Y tengo un hacha, Mini Marvin Uy, uy, pero ya no te veo gato Estoy por donde está el payasote Es aquí atrás de mí Estoy en la cocina, Mini Marvin Ok, ¿y en la cocina? Sí, sí Eh, acá, gato Espérate, ahí, ven, ven Ven, ven, ven Hola, hola, hola Ven, mira, mira Vamos acá, acá, acá Mira, están las escaleras Está la puerta Está la puerta Acá, acá Aquí también arriba de nosotros Hay una puerta de TNT Sí, a ver, abre la brega A ver, vente, vente Mira, mira, mira Ok, yo tengo martillo Y sé dónde está un hacha, eh Uy, la exploté Uy, todavía me sobra Para explotar más Ok, ok, ok Ok, pues podemos explotar más, gato Busca, busca, Mini Marvin Ah, mira, se abrió esta puerta también Ok Allá hay otra TNT Ah, no, es un vaso Ah, no, me equivoqué ¿Cómo confundes una TNT con un vaso, Mini Marvin? Eso Encontré un libro No sirve de nada Es una foto de Ronald Necesitamos una tarjeta, Mini Marvin Oh, puede ir, gato Ok, ya puse la foto Ahora nos falta una tarjeta Ah, chas Aquí arriba necesitamos hacha Ah, no, ma, ok, ok, ok Ya viste No, 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 ahí viene, ahí viene Voy a explotar la puerta de acá, gato Mira, ¿quieres ver? Para acá está el hacha, Mini Marvin, aquí está el hacha Pero voy a explotar Ah, no, ya explotaron las puertas de aquí Sí, acá está el hacha A ver si alguien no se la llevó No, alguien se la llevó, Mini Marvin Alguien tiene el hacha, no me lo creo No puede ser, ¿quién tiene el hacha, amigos? No las Vamos a perder, gato, ya sobran tres minutos Alguien tiene el hacha, Mini Marvin, qué tristeza Aquí cae, ¿qué es esto? ¿Una llave? Tengo una llave como gris negra Yo también tengo una llave ¿Para qué sirve? ¿Para qué servirá? Y yo creo que caminamos hacia acá, gato, 20, 20, 20 Sí, ya te sigo, Mini Marvin No sabemos a dónde ir porque alguien se llevó esa hacha Espero y Ronald lo dejé llegar a donde debe Voy a ver si la llave negra se puede Ah, no, aquí es verde Ok Ah, gato, aquí se utiliza el martillo en la puerta principal No, me lo, ya dejé el martillo, Mini Marvin No me la creo, amigo ¡No! ¡Maldición! ¡No puede ser, gato! Ah, ya abrieron, ya abrieron la puerta de las hachas, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien El que tenía el hacha sí lo usó Ok, ok Y acá dejó el hacha, agarró algo más También abrieron la de aquí, gato, la del Ronald Uy, aquí tiene su centro de operación, gato Estoy hackeando, estoy hackeando Ponle, 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 ponle un estado No me gustan las hamburguesas ¡Ahí viene gato! ¡Gato, gato! Ah, necesitamos este, madera Necesitamos madera A ver si me gustan las hamburguesas Necesitamos madera, Mini Marvin ¡Oh, no! Se petateó uno, Mini Marvin No puede ser, no puede ser Necesitamos madera, Mini Marvin Busca madera, madera, madera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, Mini Marvin! ¡Ayúdenme! ¡Alguien distráigalo! El martillo estaba abajo, ¿no? Que me dijiste que se ocupaba un martillo Voy por el martillo, yo creo ¿O tú vas? Yo voy, yo voy, yo voy A ver si no lo agarraron Yo distraigo al payasote Yo estoy distrayendo al payasote El macho No, creo que lo agarraron, ¿eh? Sí, ya lo agarraron Uy, no puede ser Todo agarran, amigo Sí, sí, sí Necesitamos madera, mínimo, ¿eh? Ok, yo ya no he visto nada, ¿eh, gato? Ya no veo ni madera, ni martillo, ni nada Del Ronald, ¿eh? Es complicadito Ah, tengo la tarjeta Ah, la tarjeta ya la habíamos usado, ¿verdad? Ya la usaron, ya la usaron Sí, sí, sí Ok, acá abajo Hay que buscar más, hay que buscar más Yo creo que hackeando su computadora Vamos a encontrar más cosas, ¿eh? Voy a tratar de usar su computadora Ok, ok Ok, ok Vamos a ver si ya abrieron la puerta Aquí veo que hay algo hacia arriba Pero no sé qué Ando, 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 ando hackeando Ando, ando hackeando, ando, ando hackeando Nos faltan todavía muchas cosas Porque si te das cuenta Necesitamos una pistola todavía De... Como, electricidad, ¿no? Sí, de electricidad Acá dejaron una llave Ok Ok, falta una... La llave y una... Y una llave de carro, ¿eh? Ok, ya, ya, aquí Tengo una... Tengo una carta Tengo una carta, oíme Tengo una de estas cosas La llave verde Ocupamos la llave verde Mini Marvin ¿Ya habrán puesto la madera allá arriba? ¿Ya pusieron la madera, Mini Marvin? No, no, no No han puesto nada No, taladro Ese taladro ya no se usa, Mini Marvin Ya no te he visto Ah, ya, ya te vi Cuidado, gato Necesitamos una tarjeta Necesitamos madera para pasar Ok Madera Ahí va el Ronald, ahí va el Ronald ¿Qué es esto? Ah, tengo la pistola, tengo la pistola Tengo la pistola Bien, 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 bien Ah, sí, ya pusieron, ya lo pusieron Son estos ¿Tienes la llave? Necesitamos una llave gris, Mini Marvin Una llave gris Ok, ok, yo había dejado una llave aquí Ellos la tienen, ellos la tienen ¿Sí? ¿Alguien la tiene? Él, él la tiene Él, esa, ¿no? No Es como café la llave, gato No, Mini Marvin No me lo creo, ¿en serio? Sí, la voy a buscar acá abajo A ver, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puse? ¿No nos da más tiempo? Más tiempo, mínimo Acá hay otra descarga, gato No, Mini Marvin No, vamos a perder No Ronald nos va a hacer chicerón Nos va a hacer hamburguesa Esto es una porquería Oh, por Dios, tengo miedo Uy, todavía sigue Ahí viene, ahí viene, ahí viene No Intermedio Es intermedio Ronald ganó No No Pues no me la creo, amigo No me la contés No No me la contés Bueno, otro, otro, ¿no? Otro Otro Vamos a intentar ganar, gato Porque de aquí salimos victoriosos, ¿no? Así es, así Ok La primera La primera, la primera, ¿no? La primera Pero creo que va a ganar la otra, ¿eh? La, sí La, la, la cuarta Va a ganar la cuarta, ¿eh? Mira, ¿quién se tiene tu, tu gorro, Mini Marvin? ¿Cuál? Ah, es verdad Hola, amigo Hola, amigo Somos gemelos Uy, uy, uy ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Mini Marvin Espérate, espérate Ah Este No, what? What? Es ahora un doctor What? Un Ronald No, qué miedo Ahora es Harley Quinn Ahora es Hulk Ya no entiendo nada No me lo creo Es el Rick El Ronald ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Dice el Ronald Se ve épico ¿Qué? ¿Qué? ¿Goku? Hola Soy Goku Ah, tenemos que correr de él, Mini Marvin Corre, corre, corre Correle, correle, gato Mira, mira Yo voy agarrando cositas La verdad Las cosas sirven por lo Tengo una llave azul Uy, te cae Abre una puerta, gato ¿Qué es esto? Una llave Ok, no sé ¿Qué es esto? Ok, ok Esto debe de ir ¿Qué es la llave azul? ¿Qué? ¿Abre una puerta? Ok, sí ¿Aquí tenemos que ir abriendo puertas? Tenemos que ir abriendo puertas Y correr Tengo una cuchara, Mini Marvin Yo tengo como una cuchara ¿Para qué es la cuchara? No entiendo nada No lo sé, Mini Marvin Ay, ay, ay Gato, gato, gato Aquí, aquí, aquí Ahora es falta una llave negra No, 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 no Es la cuchara, una llave Acá está la llave negrita Bien, 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 bien Tengo, la tengo, la tengo Voy a abrir Ah, están escapando, Mini Marvin Están escapando Abre, 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 abre ¿Abre la llave? ¿Tengo un martillo? ¿Tengo un martillo? Ah, no Cada quien debe de abrir las puertas Sí, sí, sí Cada quien Ok Aquí no es de que yo me lleve el martillo Y ya nadie va a poder escapar No Sí, sí, sí Eso está épico Eso está bien, eso está bien Martillo Ok, tengo martillo Abro, tengo luz Tengo un martillo Ok, prendo Ah, me fui, Mini Marvin No No, Mini Marvin Me he convertido en él Ja, ja, ja Órale ¿Cómo? Wow, wow, wow ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, Gatosaurio? En este momento te voy a contar 5 segundos para que dejes tu manita arriba y no te pierdas nada del video Uno, dos, tres, cuatro, cinco Gatosaurio, recuerda activar el código GATU110 en la tienda de Fortnite ¿Por qué, Mini Marvin? Yo soy malvado, Gato ¿Pero no pasaste la prueba? Mírame, mírame como corro, Gato Uy, 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 uy Pero no estás conmigo, Mini Marvin Órale Si estoy contigo, ¿cómo no? No me la contés Sí, pero ya estoy en el primer nivel, creo que es por niveles Sí, yo estoy en un mundo de Minecraft, ¿eh? Ah, no, nosotros seguimos en el primer nivel, Gato No pasé la prueba Un Ronald, escucho un Ronald, ¿eh? Yo voy corriendo como si no hubiese un mañana No, Gato, yo me quedé, yo me quedé Qué triste, qué triste A ver Ok, me llevo la llave como gris No, 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 qué miedo, ¿eh? Qué miedo me da esto No, ¿what? ¿Cómo me hizo? No lo veía, Mini Marvin ¿Qué te hizo? Me hizo chicharrón, pero yo no lo vi No, ahora eres un Ronald Es invisible, Mini Marvin, el Ronald Oh, my God Nos hace falta uno, nada más Sí, 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 voy por él, voy por él Estaba conmigo él Pobrecito, lo siento, amigo Pero necesitas Pobrecito Ganó el Ronald otra vez A ver, a ver, le voy a aplicar la 13-14 Ahí lo agarramos, Mini Marvin Muy bien, entonces hemos ganado, ¿no? Como payasos Pues Eh, ¿what? Soy un noob ¿Qué? Yo era un noob Yo también soy un noob Gato ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido, Mini Marvin? ¿Qué nos pasó? Hola, gato Somos noob ¿Qué pasó, amigo? Hola, amigo Gatos sabios Si quieren ver otro episodio de Ronald Pues no pudimos acabar Pero tampoco pudimos escapar Pero ganamos siendo Ronald, ¿no? Mínimo, mínimo Mínimo Recuerden dejar su manita arriba Suscribirse al canal Para que no se pierda ningún video Hay muchos mapas de este gran personaje Ronald Recuerden que el canal de Mini Marvin Lo tiene acá abajo en la descripción ¿What? Madre mía Nos agarraron, gato Spoiler, spoiler Nos agarraron Nos van a llevar a la prisión de Ronald Mini Marvin No me lo puedo No puede ser Ay, ay, ay Pues ya de su manita arriba Si lo quieren ver Adiós Adiós, adiós, chau, chau Adiós, amigos Llevan Que triste Ayúdenme